Se confirma la noticia que nadie queríamos en el entorno de la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal cae gravemente lesionado con el ligamento cruzado anterior de la rodilla roto. Toca afrontar este final de T-Liga y el principio de la siguiente sin él. Vamos a analizar toda la situación. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar un poquito de todo. De qué ha sido esta lesión, de qué podemos hacer sin él, de qué alternativas tiene Imanol, de qué opciones tiene la Real, de qué otras variantes ha utilizado la Real. Todo esto en este vídeo, pero antes podéis suscribir al canal, dejar un like, un comentario que nos ayuda muchísimo y sobre todo compartir con gente nueva que nos descubra y que nos pueda querer ver. También nos podéis seguir en redes sociales y en Twitch donde hacemos un montón de cosas, entre otras retransmisiones de partidos, sobre todo de cuando juega la Real fuera o el Sanse o las chicas fuera. Bueno, vamos a empezar con la lesión en sí. Micro yarzabal se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla. También dicen diversas fuentes que no son oficiales y que tampoco se han confirmado por la mayoría de medios locales que tiene el menisco tocado. Veremos si eso es verdad o no, pero en teoría solo la del ligamento cruzado sería unos ocho meses de baja, más o menos. Sabemos que en la Real se suelen alargar a veces los plazos, pero en teoría ocho meses. Y con lo del menisco tocado, pues quién sabe. Yo lo que veo es que no va a volver a jugar en la Real Sociedad hasta 2023. ¿Por qué? Porque por mucho que sean ocho, nueve, siete meses de baja, el parón del Mundial, que este año ya sabéis que es en invierno y que será entre noviembre y diciembre en Qatar, pues bueno, pues deja prácticamente sin opciones de jugar a Oyarzabal en Liga, Europa o lo que sea con la Real en 2022. Entonces, yo creo que hasta 2023 con la Real no vuelve y como entendemos que no irá al Mundial por esta baja, porque por mucho que vuelva antes no va a estar en condiciones de ir, pues yo creo que no va a volver a jugar hasta 2023. Yo creo que ese parón del Mundial le puede venir bien pensando en Clave Real Sociedad y por eso voy a ser un poquito optimista con él y que tenga esos meses de diferencia de descanso para rodarse, para volver a ponerse a punto y ya empezar 2023 de la mejor manera. Ya os digo que nunca son fijos estos plazos, sobre todo en estas lesiones tan largas. Se dan recuperaciones prontas, se dan recuperaciones tardías, se dan recaídas, se dan jugadores que no vuelven a su nivel, ni de confianza, ni físico. Entonces hay que esperar un poco más, veremos. En teoría es la misma lesión que Carlos Fernández, pero en la otra rodilla, pero si tiene el menisco tocado puede ser un poco más grave. Entonces, vamos a ver primero sus números esta temporada. Miquel Hoyarzábal es el máximo goleador de la Real Sociedad, 9 goles, 15 en total, pero 9 en liga, con 4 asistencias y 3 de esas en liga. Lleva 1,8 pases clave por partido, 1,9 disparos por partido. Es el futbolista ofensivo más en forma de la Real, ya no solo en generación, sino en cifras goleadoras y de creación de goles. Por eso creemos que es vital, y lo es, el capitán en el campo, ahora ha vuelto Yarra y se lo ha quitado, entre comillas, pero es el capitán sobre el terreno de juego, el líder de esta Real Sociedad de Imanol Aguacil, desde que llegó prácticamente el Oriotarra al banquillo. Bueno, vamos a ver primero las soluciones, sustitutos que puede tener Imanol a corto plazo. Son muchas. Hay que ver que esta temporada, sin Miquel Hoyarzábal en el once titular, hemos estado 13 partidos en todas las competiciones. Y en once de ellos, en once, o sea, solo ha repetido dos, ha habido alineaciones diferentes en la parte ofensiva. Vais a ir viendo en pantalla las opciones. Portu Silva Januzak Isaac, que la ha repetido en dos ocasiones. Portu Silva Januzak Sorloth. Januzak Navarro Portu Isaac. Silva Isaac Sorloth, con cambio de esquema en el Wanda. Isaac Silva Januzak Sorloth. Barrene Silva Januzak, que también la ha repetido dos veces. Barrene Silva Portu Isaac. Ander Martín Silva Nice Isaac. Portu Rafinha Januzak. Portu Navarro Barrene Sorloth. Y Janu Guridi Nice Sorloth. Muchas opciones diferentes, muchas variantes. Algunas de ellas no se pueden repetir, como las que son con Barrene, porque también está lesionado de gravedad. En teoría no le veremos esta temporada ni el principio de la siguiente, en teoría. Así que hay que plantear el futuro inmediato sin esos y tampoco, en teoría, sin Robert Navarro. Porque parece que no va a volver a subir al primer equipo de esta temporada. Entonces, varias de esas opciones ya se caen. De todas estas, ¿cuáles son las que más me gustan? Bueno, las que creo que son más viables es, evidentemente, la de Portu Silva Januzak Isaac. Que es una de las que ha repetido dos veces y yo creo que es la que vamos a ver más veces de aquí a final de temporada. Luego también está la de Portu Rafinha Januzak. Es decir, sin Silva y con Rafinha. Que creo que sin Oyarzabal tiene más valor Rafinha que Silva. Porque le da un poquito de esa chispa que le mete Oyarzabal al fútbol. Más que la pausa de Silva. Y también, una de las seguramente menos valoradas, pero que me gustó y que me gustaría ver más. Es la que vimos en el derbi de Anoeta con Isaac tirado a la banda, cambiándose con Sorloz. Silva, Januzak y el otro punta, Isaac o Sorloz, en punta. Evidentemente, hay nuevas variantes que también podemos ver. Como puede ser, bueno, la de Carlos Fernández cuando vuelva. Cambiándolo de posición. Pasar a Rafinha a banda, que luego hablaremos. Subir a alguien más del Sanse. Alguna otra combinación que nos haya hecho. Pero estas son las que se han utilizado hasta ahora. Y os tengo que decir una cosa. Podemos ser optimistas en parte. Porque es verdad que nadie mete los goles si no está él. Que luego lo veremos. Pero los datos dicen que si no Oyarzabal en el once titular esta temporada, estamos invictos. Os he dicho que en trece partidos no ha estado titular. Pues ocho victorias, cinco empates y cero derrotas. Es verdad que dos de ellas son ante rivales muy inferiores. Como son Panadería, Pulido y Zamora. Pero en Europa no hemos perdido. En Liga no hemos perdido. Y en Copa no hemos perdido. Y además hemos ganado más partidos que empatado. Con un balance de veinte cinco en goles. Cuidado. Oyarzabal no marca goles. Pero veinte cinco en goles cuando Oyarzabal no ha sido titular. Es una buena cifra. Y además sorprendente. Seguramente nadie lo tendríais en cuenta. Yo tampoco me he sorprendido bastante cuando lo he leído. Pero veinte cinco en goles. Entonces, ¿puede haber optimismo? Sí. En esta parte nos dice que la Real ha ganado sin Oyarzabal. Y que además da la casualidad de que no hemos perdido sin él en el once titular. ¿Que vamos a perder de aquí a final de temporada? Seguro. O sea, estos son datos al final para reflejar un poquito la realidad. Pero no significa que se vayan a mantener igual. Ahora, ¿hay opciones de clasificarse a Europa sin Mikkel y Oyarzabal? Las hay. Porque hay plantillas suficientes. Sobre todo jugando un partido por semana. ¿Es más duro porque él es el máximo goleador del equipo con diferencia? ¿Y el resto de atacantes no están enchufados? También es verdad. Quedan diez partidos. Y toca parón ahora además para que Imanol pueda ajustar. Pueda refrescar el equipo. Pueda darle nuevas ideas sin Mikkel. Pueda ajustar cosas del ataque sin Mikkel. Y por eso yo soy optimista. Pero bueno, vamos a por las soluciones ahora mismo. ¿Quién marca sus goles? Porque la realidad es que Aritz e Isaac son los segundos máximos jugadores del equipo en Liga con cuatro goles solo. Luego están Merino con tres, Janu y Lobete con dos. Con uno Silva, Rafinha, Sorloz, Barrene y Zubi Mendy. Y luego ya otros jugadores ofensivos como Portu, Carlos Fernández, Nais o Ander Martín que no han marcado. Así hacen un total de 29. ¿Quién juega por él? Bueno, pues veo varias opciones. De todas las que hemos visto, evidentemente todas esas son opciones. Pero las opciones básicas son sustituirle hombre por hombre y confiar plenamente en ese Portu Silva Janu o Portu Rafinha Janu. Es decir, los dos extremos que tenemos puros del primer equipo ponerlos. Aunque es verdad que juntos no han funcionado del todo bien en muchas ocasiones. Porque tienes que cambiar de banda a uno, básicamente. Meter confianza plena en Nais, Yovara y Ander Martín o en uno de los dos al menos para que vayan entrando y que puedan ser extremos más naturales. Mantener la confianza en el primer equipo y jugar con los puntos, es decir, uno de los tres puntos, porque confiamos en que Carlos se va a recuperar pronto. Que juegue caído a banda, como ya os he dicho antes del Isaac Sorlot en el derbi en Anoeta. O otra opción, con Carlos metido dentro y Isaac caído a banda, lo que sea. Y con un extremo puro. Probar a Rafinha en banda es una de las cosas que analizamos en el vídeo del fichaje de Rafinha con Adrián Blanco. Que era una de las opciones, meterlo en banda derecha con un juego muy hacia adentro y en la banda izquierda uno que rompa más, que sea un poquito más vertical. Es verdad que encaja mejor Rafinha en banda derecha con Oyarzabal en izquierda, pero sin él también es una opción. Rafinha en derecha, Silva dentro y en izquierda ya sea Portu, ya sea Janu, ya sea Nais, ya sea Ander Martín, ya sea Isaac, ya sea el que sea. Y otra opción es cambiar esquema. Se puede cambiar esquema a jugar sin extremos, a jugar solo con un extremo, un esquema asimétrico. O se puede cambiar un esquema a jugar con dos puntas y todo centrocampistas para que los laterales suban. Se puede cambiar a muchas cosas, ¿no? Veremos cuáles son las opciones, pero variantes hay muchas pese a que haya muchas lesiones. Porque, claro, la lesión de Barrene influye mucho en este tema. Y no lo vamos a tener hasta final de temporada. Entonces, estas son las opciones. ¿Cuál os gusta más a vosotros? Decídnoslo en comentarios, que luego os leemos y os contestamos, porque hay muchas variantes. Ya os digo que a mí la que más me llama es la de jugar con un punta caída a banda, el otro extremo en la otra banda. Para mí Janu, pero bueno, también puede entrar Portu o Nais. Y por dentro Silva o Rafinha. Para mí esa es la que más me gusta, aunque me interesa bastante y me llama la atención la opción de probar a Rafinha en banda. Me interesa bastante por la que jueguen Silva, Rafinha y un extremo más puro en la banda izquierda. Claro, esto te lleva también a otro tema, que es el verano de la Real Sociedad. Miquel Ollarzabal no va a hacer la pretemporada, no va a empezar la temporada, al igual que parece que va a Rene. Y la Real tiene que tomar decisiones. Claro, te quedas sin extremos casi, porque Janu acaba contrato, recordemos. Y pasan a haber en la mesa varias opciones. ¿Es prioritario ahora renovar a Januzak y Silva y intentar hacerte con Rafinha? Pues es una cuestión muy interesante. Para mí el tema de Januzak pasa a ser prioritario. Ha cambiado la situación, la vida da muchas vueltas. Lo que antes a lo mejor para el club no era prioritario, creo que ahora sí debería serlo. Deberíamos atar a Januzak para no tener que ir al mercado a gastar más millones en un extremo. Y también influyen otras cosas, como por ejemplo se hablaba de una posible salida de Portu, porque ya ha dado lo que tiene que dar, porque hay que recuperar un poco de esa inversión. Bueno, quizás no sea el verano para venderlo, por esta lesión de Miquel Oyarzabal y la de Barrene. Creo que no es el verano para venderlo, cambia un poquito también ahí. Otra opción, la de renovar a Miquel Oyarzabal. Ya se ha hablado, se ha hablado de una renovación, no tiene un contrato larguísimo. ¿Es momento de renovarle? Bueno, yo creo que sí, como apuesta del club. Lo comentaban en Twitter estos días varias personas. Yo pienso que es el momento de apostar por él y de demostrarle confianza, que creo que ya lo sabe que tiene el club en él, pero bueno, es un buen gesto. Y otras opciones son preguntarse si hay algo en el Sanse. ¿Hay algo en el Sanse para sustituir a Miquel Oyarzabal o a Rene de manera directa, como titular? Yo creo que no, porque tenemos a Nais, que es un buen extremo, pero yo creo que es más un tercer o cuarto extremo en plantilla que un extremo titular. Está Ander Martín, que no le veo como extremo en la élite. Está Valera, que está cedido y que parece que no se lo va a quedar la Real. Está Alcain, que ya tiene una edad y también parece que, salvo que el Sanse se mantenga y cambie mucho la cosa, no va a seguir. Y está Robert Navarro, que en el Sanse juega mucho en banda para meterse hacia adentro, pero que en la Real no lo ha hecho apenas y que además veremos si sube el año que viene, si sube como media punta. Hay muchas cuestiones. Yo creo que en la cantera no hay ahora mismo nada para sustituir a Miquel Oyarzabal y a Ander Barrenechea. Y luego está otro tema, que es el de Isaac. Se habla mucho de que ya vienen a por él, que hay clubes Premier que van a pagar una pasta por él. No sabemos si la clausa, que parece que no, pero sí 60-70 millones. Claro, si tienes que invertir en un extremo y en un punta, ese dinero de Isaac te viene muy bien, porque sabemos que la Real, por mucho que ingrese 70 millones, no va a hacer un fichaje de 40. Pero si tienes 70 millones ya puedes hacer dos fichajes de 15, o uno de 10 y uno de 15, o tirar la casa por la ventana y uno de 20 y uno de 10, y ya apuestas por un delantero y por un extremo, o quizás dos, que es otra de las cuestiones. Entonces, todas estas cuestiones os las traslado a vosotros. ¿Qué haríais en verano con todas las cosas que he comentado? ¿Qué haríais de aquí a final de temporada con lo de Miquel Oyarzabal? Y sobre todo, pues el pésame a toda la familia Churyurdy en la entrega que me incluyo, porque es una baja importantísima, pese a que lo que os he comentado de los datos invitan al optimismo también. Y mucho ánimo sobre todo hasta final de temporada, porque lo vamos a necesitar para intentar volver a repetir clasificación europea, que se está poniendo complicado, la verdad. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, dejad un comentario, compartidlo con amigos, seguidnos en Twitch y en redes. Y pasados por la tienda para estas maravillosas camisetas de Mr. Pinkard, como esta de Darko Kovasevich, que es preciosa, para poder apoyar a crecer el proyecto económicamente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.